Alfredo Pérez Rubalcada, buenos días. Nadie duda que hay que seguir luchando contra el déficit, eso es evidente. El problema es que esta lucha contra el déficit nos está llevando a una depresión económica y la única manera de salir de esa depresión es combinar las políticas de ajuste con políticas de crecimiento y eso se tiene que hacer desde Europa porque nuestro margen de maniobra presupuestario es muy pequeño y al mismo tiempo hay que temporalizar de forma distinta el déficit, la lucha contra el déficit. No podemos ir a las cifras que decidimos hace dos años porque las circunstancias económicas han cambiado si el problema es que la política económica tiene que adaptarse a cada momento y en este momento las cosas están como están. Bueno, pues ese tipo de discrepancias solo se resuelven sentándose con ellos y viendo a ver quién tiene razón. Yo creo que el señor Montoro ha vuelto a colocar su fetiche preferido en la ley de estabilidad presupuestaria que es el déficit cero, que creo que es un disparate. Y lo que le dijo a los dos primeros ministros con los que tuvo ese ataque de confianza que iba a ser una cosa muy dura, un tono así como fanfarrón. Me va a costar una huelga esta cosa de ver quién presume más de fortaleza. No sabemos más y de hecho yo sé por los sindicatos con los que hablé ayer que tampoco saben nada lo cual me llama mucho la atención. Es bien peculiar que en un país como España donde estas reformas laborales se han hablado aunque luego muchas no se hayan acordado, algunas no se hayan acordado, nosotros algunas no pudimos acordarlas. Pero es muy curioso que no se sepa nada más que rumores y bueno, vamos a esperar. ¿Usted cree que veremos una huelga general en España a corto o medio plazo? No lo sé, yo no lo desearía. Y se lo dije ayer al señor Rajoy empleó ese truco de usted no me dé consejos porque a usted le hicieron una huelga general y le contesté, pues por eso hombre, si es que yo no quiero que haya una huelga general. Yo lo que le dije es, los sindicatos y los empresarios acaban de firmar un magnífico acuerdo lo que significa que hay una predisposición muy positiva por parte de los empresarios y los sindicatos a acordar. Le dije al señor Rajoy aproveche esa predisposición, siéntese con ellos, agote las vías del diálogo porque la mejor reforma laboral es la pactada, eso es evidente. ¿Y las relaciones con Cerratero cómo están, señor Rubacaba? Muy bien. Muy bien. Ahora le voy a ver que toma posesión. Como miembro del Consejo de Estado, sí, efectivamente. No han quedado tocadas por todo el tema del Congreso, por las disputas internas, nada de eso. ¿Le ha dado algún consejo él o se lo ha pedido usted en esta nueva etapa como secretario general? Luis, ¿tú qué harías ahora? Hemos hablado mucho. Porque tiene tarea por delante. Sí, mucha. Hemos hablado mucho, sí. Y yo, mi discurso, el de esta campaña, porque ha sido una campaña, pues está hablado con él y con Felipe y con mucha gente. ¿En algún momento vio perdido el Congreso, señor Rubacaba? No, la verdad es que no. No, no, creo que no. ¿Pero por optimismo antropológico o por datos? No, 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 no. ¿Por sensaciones? No, porque tenía datos, pero es verdad que fue muy apurado al final. Es verdad que los movimientos finales, pues no me beneficiaron. ¿Y usted ilusión para repetir como candidato a la presidencia del Gobierno? ¿La tiene, señor Rubacaba? Yo tengo ilusión por hacer lo que tengo, que no es poco. No, 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 ya sé que no es poco. Pero el otro está ahí también, en el camino, ¿no? Ya tengo ilusión por arrobas para hacer esto, ¿no? Y por tanto voy a dedicarme a esto y cuando llegue el momento… Pero no es incompatible con el otro. Cuando llegue el momento ya hablaremos, pero ahora lo que toca es lo que toca. ¿Le hubiera dado algún cargo a Carme Chacón en la Ejecutiva si se lo hubiera pedido? Sí, sí. Me dijo que no y lo entendí, ¿eh? ¿Usted cree que Rubacaba y Chacón serán más amigos en el amplio sentido de la expresión en el futuro a partir de ahora o no? Yo creo que lo somos y no hay nada que nos impida no solo serlo, sino mejorar esa amistad. Por mi parte no hay nada y por la suya yo creo que tampoco, ¿no? Yo he hecho una Ejecutiva distinta donde sí he integrado gente de otras, de la sensibilidad, vamos a llamarla así, o de la que apoyó a Carme Chacón. Por tanto he hecho un proceso diferente, más integrador que el que hizo Zapatero. Pero a partir de ahora me voy a dedicar a hacer exactamente lo mismo que hizo Zapatero, que es contar con todos los mejores. Todos los mejores. Es decir, yo quiero tener a lo mejor del PSOE bajo mi criterio trabajando para el PSOE. Porque, ¿saben? No está el momento del Partido Socialista como para renunciar a ningún talento. Parece que en todas partes cuecen habas, lo que no quiere decir que yo piense que Contador se haya dopado, que son dos cosas diferentes, ¿no? Es verdad que el deporte español ha tenido muchos éxitos y es verdad que eso, pues a veces ha provocado algún tipo de rumor sobre nuestro... Pero oiga, esta broma de Nadal es como una broma de mal gusto, ¿no? Me parece que el que lo ha hecho es un insensato. Eso sí que merece una denuncia, ¿no? Oiga, si usted tiene alguna prueba de que Nadal haya tomado algo, vaya a los tribunales, pero no hay ninguna prueba de nada. Vamos, Nadal es un deportista limpio, lo sabe todo el mundo. Es limpio, además, le diré. Es limpio en todo. O sea, que es un deportista limpio en todo, de cabeza, de cuerpo. Es una persona... Hombre, no. En resumen, no. No. Aquí se lucha contra el doping. Es que el verano francés es muy malo, ¿no? Es que tenemos Roland Garros, el Tour... Es muy malo, ¿no? Yo entiendo. Y luego, en fin, y luego está el fútbol... Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Gracias por estar esta mañana a las seis. Gracias a usted. Buenos días. Gracias. Hoy por hoy. Cadena Ser.